Uno de los miembros del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Smith, y también el Ministro de Trabajo de Triaca, en la jornada de hoy diario en una conferencia de prensa, brindaron en la Universidad Torcuato de Itela un debate acerca de cómo está el país. Dado un resultado electoral, el triunvirato de la CGT, ¿está pensando suspender la movilización del 22? Absolutamente que no. La movilización se hace. Así es. ¿Hay igual debate interno sobre la posibilidad de realizarlo o no? Siempre ha habido debate interno, seguramente lo habrá. Pero quiero recordar que la movilización es algo que reunimos en un plenario nacional. De modo tal que aquel que no la quiera cumplir, está violando el acuerdo que tuvo. ¿Esto se va a decidir mañana? Así es. Mañana, después de las 2 de la tarde, cuando se siente el Consejo Directivo, se va a resolver. Yo creo que es una postura que tiene un diagnóstico equivocado. En la Argentina, en los últimos meses, hemos generado empleo, generado empleo formal y me parece que eso señala que parte de los reclamos que tiene la CGT no son los que están dando los datos de la realidad. Como también vemos que hay un crecimiento en la producción y ese crecimiento en la producción se refleja también con todas las actividades, sobre todo con el sector de la construcción que viene empujando y desarrollando un desarrollo sostenido de su actividad. Y me parece que a partir de esos datos, la movilización se cae por sí misma, porque me parece que esos reclamos no corresponden a lo que está reflejando la realidad. Ahora bien, si son reclamos políticos, si son reclamos dentro del marco electoral, es otra discusión. Tenemos una enorme necesidad de darle una solución a 4 millones y medio de trabajadores que están en informalidad, a un millón y medio de trabajadores que están desocupados, casi un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, y lo tenemos que hacer discutiendo de qué manera mejoramos nuestro sistema educativo para formar a los jóvenes, de qué manera generamos las alternativas de formación profesional contigo, cómo vamos a hacer para darle una oportunidad a esos trabajadores que están informalizados y hacerlos generarse dentro del ámbito del trabajo la oportunidad de integración con la cobertura de seguridad social, con la cobertura de obra social que les corresponde. Y esos son debates que requieren amplios consensos que tienen que estar acompañados desde el Congreso y también desde la órbita judicial.